PEGI 18 Increíble, BJ Blazkowicz. Caroline, ¿estás viva? Si llamas vida a cagar en una bolsa, tres vértebras hechas cisco. ¿Y tú? Traumatismo encefálico, 10 centímetros de metralla en el tarro. ¿Y sigue ahí? Colón amputado, choque escéptico y fractura pélvica. Patlesia flashbacks, 14 años por el sumidero. Qué bueno verte, William. Amigos y camaradas, se acabó. Los nazis encontraron nuestro refugio, robaron nuestros secretos, los usaron para ganar la guerra. Todo se ha basado en nuestros conocimientos. ¿Creen que se acabó la guerra? ¿Que somos débiles? ¿Que no? Tenemos agallas para enfrentarnos a ellos. Y, como siempre, están equivocados. Capitán Blazkowicz, sigue luchando después de todos estos años. Quiero esto contigo siempre. Al final seremos juzgados, no por lo que hemos destruido, sino por lo que hemos creado. ¿Qué cojones acabo de hacer? ¡Caos y destrucción es lo que hace siempre! ¡Usted haciendo sus cosas! ¡Despierta! ¡Muerto! ¿Qué ha estado haciendo, Blazkowicz? Disparar, apuñalar, estrangular nazis. Blazkowicz, ¿cuál es tu situación? Bueno, estoy en la maldita luna. ¡Gracias!